Este es un nuevo 2015 Kia Optima. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Una suspensión ajustada para el deporte Y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Radio del satélite sin comerciales Un sistema de vertencia de ángulo muerto Ruedas de alumno Un sistema de audio con 6 bocinas Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Y un sistema de navegación Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.